A la espera del resumen de la misión. Atención, tripulación. Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Hoy, mano, creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, Paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre, a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Tripulación, haz un puerto. ¡No! Armas listas, ábrenos un camino a través de esas rocas ¡Alergo de policía! Prepárense para las maniobras evasivas ¡Aquí vamos! Prepárense para volver a entrar ¡Vamos! No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejen el camino y los llevaré hasta ahí Eh, Leyenda, pensé que estabas en ello Sí, 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 no es nada que no podamos manejar Solo tenemos que descifrarlo Nos encargaremos ¡Eso mismo! Advertencia, se detectó una señal de energía alta Impacto de láser, a la tierra Prepárense para el impacto Desvíen la energía al rompecorazones Un ataque perfecto Aminista, adivinada Aminista, adivinada ¡Varían! ¡Varían en el mapa aéreas detectadas! ¡Varían en el mapa aéreas detectadas! ¡Acabe con esos misiles! ¡Están pasando demasiado! ¡Adiós! ¡Adiós! Para evitar el estado crítico. Paradigma, responde. ¿Me copias? Te copio. Nos vieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. Vale la pena intentarlo. Envíen la energía a los sistemas de recuperación de emergencia. No puedo creer que esté funcionando. Bananín es el mejor. Volvemos a estar en línea. El colisionador se está cagando. Tenemos que movernos. Los frutos son lo peor. ¡Acábenlos! Eliminamos los escudos. El colisionador está expuesto. Vamos en camino. Espada de luz. ¡Activada! Yo a los dirigibles. Ustedes a las fuerzas terrestres. Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas. Es nuestra oportunidad. Retiene energía al ataque de la espada. Cargas y luces detectadas. ¡Resistan! ¡Detectar! 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 Pérdida de energía detectada. Sistema de combustible desactivado. Sistema de armas desactivados. ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? Vamos. Vamos. De pie. Vámonos. Creo que Slau no está muy contenta de que estemos aquí. Puedo verte, John. Y tiene un tanque. Hay que irnos. Agáchate y sígueme. ¡No disparan! No puedes esconderte por siempre, John. ¡Acabemos con esos guardias! Sistema del 45%. Si el punto cero toca los cristales que están sobre el colisionador, será el fin. El punto cero está cambiando las realidades. No te acerques. A menos que quieras ir. A donde sé que lleve eso. ¡En marcha! Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas. ¡Acárenla! ¡Ahí viene! ¡No me calmen! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Tome esos hijos! ¡No! 60% y en aumento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De verdad no sabes cuándo parar! Pero me alegra que estés aquí. Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que te sé. ¡Sí! Volvimos a estar en línea. Recibido. Jones, quedando de tiempo. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No disparen! ¡Load! ¡No tienes que hacer esto! ¡Siempre tan dramático! ¿Tus últimas palabras, Jones? ¡No disparen! ¡Cuidado! Pensé que... Me vendría bien una mano. ¡Volo de nuevo, paradigma! ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar a lleno. ¡Vámonos! Muy bien. Ahora depende de ti. No tenemos mucho tiempo. Esos cristales destruirán el punto cero. ¡Destrúyelo! El punto cero está casi en la cima. ¡Queda uno! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Calma, estoy contigo! ¡Calma, estoy contigo! ¡Calma, estoy contigo! ¡First! ¡Calma, estoy contigo! ¡Vamos! ¡Calma, estoy contigo! ¡Tú, Megan, estoy contigo! Gracias por ver el video.